Mabel, Pamela, muy buenos días, estamos en la zona conocida como Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, y en imágenes, el cementerio Cristo El Salvador, un cementerio muy popular, quizá uno de los más populares de la capital, aproximadamente 10.000 nichos hay aquí, en este cementerio, de 25.000 metros cuadrados. Antes del primero, días antes, si no existiese la pandemia, ya la gente estuviese aquí, como ustedes lo dijeron claramente, con la comidita que le gusta al difunto, con su ropita, con la música, con la cervecita, porque esto es una fiesta, una fiesta que lamentablemente no se va a poder realizar en estos momentos. Ya personal de la Municipalidad de Villa El Salvador está posicionado, como lo vemos en estos momentos, y así va a estar hoy viernes, sábado y domingo, no solo en este cementerio, sino en el cementerio Cristo El Salvador, digamos, parte 2, que está a la otra cuadra. No van a poder ingresar, van a estar acompañados de la Policía Nacional del Ejército del Perú, y van a rondar, ojo, todas las calles de este distrito, y también va a haber resguardo, digamos, y rondas en las playas y en las plazas de armas. Porque es cierto, hay personas que también quizás puedan celebrar la fiesta de Halloween, las fiestas de la canción criolla, y se van a meter en un gravísimo problema si es que no violan la prohibición que ya, como por ejemplo, evitar aglomeraciones, evitar fiestas, no reunirse, ¿no? En estos momentos, como comentaba, es increíble que un cementerio tan popular como este Cristo El Salvador esté a pocas horas, a pocos días, es un hombre, día de los muertos totalmente vacío. Incluso, incluso, me comentaba, Renato, vamos por acá, por favor, me comentaba el gerente de la municipalidad de Vía El Salvador, o José Luis Pichán, que las personas muchas veces también se quedan acá, se quedan un día, dos días, porque se toman su cerveza, siguen adorando, recordando a sus seres queridos, ¿no? Porque esto es una fiesta, pero, ojo, no se va a poder dar en estos momentos. Buenos días, gerente, muy buenos días. Me comentaba que las rondas no van a ser solo en los dos cementerios mencionados, sino también en playas, en parques, ¿no? Hasta el domingo. Sí, tenemos más de 600 hombres en todo el distrito, plazas, cementerios, vamos a evitar que la gente se contagie, nuestro alcalde Kevin Íñigo está disponiendo primero la vida sobre cualquier actividad, y eso es lo más importante, y queremos que la gente sensibilice por este, por esta fiesta de primero de noviembre, que lo haga las ceremonias virtualmente, en su casa, primero está la vida, el alcalde está pidiendo eso, cuidemos la vida, este segundo rebrote que parece que viene fuerte, ojalá, no sea así, pero tomamos todas las precauciones. ¿Qué playas, gerente, van a estar controladas aquí en Vía El Salvador para evitar que la gente acuda, no? Desde el día de hoy estamos en la playa Benicia y en la playa Barlovento, las dos playas totalmente fiscalizadas, cumpliendo el mandato de gobierno central, estamos en las plazas, estamos cerrando todo lo que sea fiesta, no puede haber ninguna reunión social, pido a la gente mucha responsabilidad, por favor, cuidémonos, hay que cuidarse. Lo comenté al inicio de la transmisión que esto ya, imaginemos que no existiera la pandemia y ya habría gente en estos momentos, cuéntenos cómo sería ya, cómo es un primero de noviembre aquí en este cementerio, quizás el más popular de la capital. Acá definitivamente desde el día 29, 30 de octubre comienza la gente a venir a posesionarse, a vender flores, traen su, veneran a sus muertos con licor, con comida, fiesta, arpa, entonces eso se va a tener que suspender, lamentablemente, pero esperamos que la gente tome esa responsabilidad. El alcalde Kevin Inigo le pide a sus vecinos responsabilidad, sigamos adelante, tenemos que salir juntos toda esta pandemia y que quieran hacer ustedes a los medios de comunicación que nos hacen llegar, que cada uno de ellos pueda ver esto que está pasando acá en Vía del Saludor. ¿Cómo usted le recomienda celebrar, celebrar este primero de noviembre distinto, diferente a las personas? Hoy día hay que hacerlos en sus casas, sin reunión social, sin licor. Hoy día debemos ser un primero de noviembre en honor a todos los que han fallecido por esta pandemia, hay que venerarlos, sí es cierto, pero yo creo que por encima está la vida y la vida vamos a nosotros a cuidarla desde todo punto de vista. Tengo 600 hombres y a partir del día de hoy hasta el primero de noviembre van a vigilar todo el distrito, no salen de cementerios, plaza de armas, estamos con los ambulantes también, igual forma, dándole también a ellos protocolos de bioseguridad. Pamela, Mabel. Sí, queríamos saber si la municipalidad había recibido algún tipo de apoyo adicional por parte del gobierno, ya sea en recursos o en personal, ¿no?, para poder hacer todo este trabajo de fiscalización. Señor Gelen, ¿han recibido ustedes algún apoyo, alguna ayuda del gobierno para realizar todo este patrullaje, esta fiscalización que va a durar hasta el domingo? No, estamos con un apoyo del gobierno en cuanto a mercados, 48 mercados que estamos custodiando. Esperamos que el viceministro de Hacienda cumpla su palabra en una reunión dando transferencia para controlar las playas en estos tres meses de verano. Hemos entregado ya el presupuesto, le pedimos a Presidente Vizcarra, que no es los recursos, sino cómo vamos a poder cuidar a los vecinos. Y, Presidente Vizcarra, hoy día los gobiernos locales estamos a pie acá trabajando con nuestros vecinos. Esperamos que usted también, como el Ministerio de Economía, se ponga también a derecho con nosotros y no hay los recursos. Queremos recursos, señor Presidente. Bien, muchísimas gracias, Luis. De verdad, qué importante el llamado que está haciendo el funcionario de la Municipalidad de Villa El Salvador. Y esperemos que se cumpla. La gente que tenga por allí algún familiar fallecido y que esté enterrado en este cementerio, que es muy importante, pues quedarse en casa. Hay gente que incluso viene de provincia y que lo planifica con mucho tiempo de anticipación, que incluso ahorra su dinerito para poder venir y quedarse, para poder contratar al músico, para poder hacer la comida, para poder trasladarse a esta zona. Ya Luis nos decía que había familias que incluso se quedaban a dormir de un día para otro en el mismo cementerio para continuar la celebración, para continuar el homenaje a sus seres queridos, pero en esta oportunidad no se va a poder hacer. Entonces, Pamela, para recapitular todo lo que hemos estado viendo en esta semana, no se van a abrir los cementerios en Villa El Salvador, no se van a abrir los cementerios en Villa María del Triunfo. Tampoco en Comas. Tampoco en Comas. Y aquellos que también dependen de la beneficencia de Lima no se van a abrir. Así es, ¿no? El Cementerio El Ángel, el Prevístero Maestro, también van a estar cerrados por estos días, ¿no? Así que ya lo sabe, tome sus precauciones. Gracias, Luis, por la información. Seguimos con más.